Se han dejado las melenas, una descarga que baja de Bilbao, uno de los discos más esperados tras cuatro años de problemillas con las leyes y las instituciones del orden. Uno de los cantantes más carismáticos del panorama vasco, que no se pierde ninguna movida. Y un directo desgarrador. ¡No aguantas, se le joda a mi culo! ¡Siné, dos, tres, un puto sitio! ¿Por qué ves, Carmen? ¡Es un beneficio! ¡Campé, campé! ¡Tres preguntas! ¡Cosas, campé! ¡Un bonillo! ¡Campé, campé! ¡Tres preguntas! ¡Aplausos, maravillos! ¡Como soy este malo! ¡Aplausos, maravillos! ¡Tu superlecuera de tirada! ¡Verdad, bajados! ¡Cosas, campé! ¡Tu vida es un hueco del tiempo! ¡Y mi es como vive un muerto! ¡Campé, campé! ¡Tres preguntas! ¡Cosas, campé! ¡Un bandillo! ¡Campé, campé! ¡Tres preguntas! ¡Campé, campé, campé! ¡Verdad, barcos! ¡Aplausos, maravillos! ¡Vanzas, campé, campé! ¡Canté, campé! ¡V genius! Sois compañeros en el fondo Abolimos de los compañeros Y su mujer es clara Que da más rato Tu vida es Y vive en el mundo Y vive en el mundo Y no vive en el mundo Dejar morirse Dejar morirse que perrar esta puta vida Aprieta, 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 aprieta Aguanta! Aguanta, Aguanta! Aguanta, Aguanta! Aguanta, López! Escutí! A ver, a ver no escutí. Escutí! ¡Venga, venga, venga, se escupiná. Suscríbete ¡Gracias por ver el video!